A la derecha de sal, a las escuelas de los primeros. Descantar un poquito. Que ahí está buenísimo. Vamos a todos los grandes que tienen los dos. ¡Pueden dar la vuelta! ¡Ya tienen la segunda, la gente! ¡Están los dos, y vamos para la tercera! ¡La tercera! ¡No! ¡No me pasan los dos! ¡No me pasan los dos! ¡Soy 19!